Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y como todos los lunes, nuestro micro Les Niñes y Adolescentes Primero por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en este caso le damos la bienvenida a Pamela Ares, ella es subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien preside además la CONAETI, que es la Comisión Nacional por la Erradicación del Trabajo Infantil. ¿Cómo estás Pamela? Hola María José, buenas tardes, y saludo a vos y a toda tu audiencia. Estábamos compartiendo que en este ciclo 2021 seguimos abordando los derechos de niños, niñas y adolescentes, y una cuestión fundamental que los afectan es el trabajo infantil. ¿Nos podés contar un poco desde la CONAETI en qué estado de situación encontraron al asumir y también qué impacto tuvo sobre este tipo de precarización laboral la pandemia y cómo pudieron ustedes seguir fiscalizando a pesar de la situación de pandemia, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que estás planteando y me parece que este micro es un lugar muy propicio para poder hablar del trabajo infantil, porque, digamos, los niños, las niñas y los adolescentes, el lugar donde tienen que estar y que es el mejor para ellos, tanto para su desarrollo emocional, físico, o como psíquico, es en la escuela y no trabajando, ¿no? Esto sí es importante dejarlo en claro. Cuando en octubre me sumé a la gestión del Ministerio de Trabajo, del doctor Claudio Moroni, una de las prioridades fue poner la CONAETI en el lugar que debe tener. Una comisión nacional que es integrada. Primero, que lleva adelante un diálogo tripartito. No solo participan distintos ministerios del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, sino también que participan tanto sindicatos como empresas y organizaciones de la sociedad civil. Y nos acompañan como invitados especiales la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF. El día 23 de febrero fue la primera sesión de CONAETI que presidí, en la cual presentamos, en acuerdo con otras organizaciones del Estado Nacional, con otros organismos y otros ministerios, un plan nacional para este año. Vos sabés que tenemos el tercer plan nacional vigente del año 2018 al año 2022. Estamos llevando adelante el tercer plan nacional, el cual recibimos, y respondiendo a tu pregunta, en una situación bastante conflictiva y te diría que no cambia de cómo hemos encontrado el Estado en otras condiciones. Empezando porque el Ministerio de Trabajo no tenía rango ministerial, con lo cual todas las actividades que se llevaban adelante dentro de la Secretaría de Trabajo y que tenían que ver justamente con los temas de inclusión, géneros, diversidades, discutir licencias, discutir cuidado, trabajo infantil, la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades. Todo esto tenía un rango de jerarquía menor en términos de políticas públicas. Con el rango... ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Con respecto al trabajo infantil y específicamente, te comento que participaron de esta reunión todas las provincias. Hoy nos encontramos teniendo en funcionamiento las COPRETI, que son las comisiones provinciales de erradicación del trabajo infantil, 8 de los 24 distritos con COPRETI funcionando, y encontramos muchísimas menos. Esto es alarmante porque el trabajo infantil no se erradica desde una voluntad del Gobierno Nacional, sino que es una actividad altamente que requiere alta territorialización, tanto para su erradicación, su sensibilización, su atención. Entonces, si las coordinaciones provinciales de trabajo infantil no están funcionando, difícilmente se puede articular un trabajo de política pública con las provincias. Eso en principio. Entonces, parte de los objetivos que nos pusimos tiene que ver con federalizar y profundizar estas líneas de acción, donde los últimos datos estadísticos que tenemos son del año 2017, que es la EANA, la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, que por supuesto, post-pandemia, y atravesada la pandemia, si los números eran horrorosos, con una pandemia de por medio, entendemos, intuimos, y quienes venimos de las ciencias sociales, comprendemos que esto, digamos, se ha profundizado. Esperamos que este año... ¿Cómo evalúan la incidencia del trabajo infantil según el género de las niñas? Bueno, esa también es una pregunta muy interesante. Vos sabés que quienes venimos no solo del campo nacional y popular, sino del feminismo, entendemos que la diferencia y la división sexual del trabajo se da desde temprana edad, y eso es justamente cuando vemos la modalidad del trabajo infantil, nosotros no solo encontramos. Por ejemplo, en la típica modalidad, uno de cada 10 niños en el año 2017 realizaban tareas de trabajo infantil, de 5 a 15 años, ¿no? Pero esta consideración no reflejaba los números del trabajo infantil intensivo dentro de los hogares. Vos tenés un trabajo infantil que es para el mercado, que es toda aquella actividad que genera bienes o servicios para dar valor a la economía. Vos tenés después un trabajo infantil que son actividades de autoconsumo, es decir, la construcción, arreglos propios para el hogar, la huerta, el cuidado de los animales. Y tenés una tercera parte que tiene que ver con actividades domésticas intensivas, que son todas aquellas actividades que se realizan con una carga horaria excesiva, una carga horaria que obstaculiza la permanencia, el rendimiento, la asistencia a la escuela, digamos, y que aparte, digamos, tienen efectos negativos en la salud de él es mini. Estas actividades encontrábamos allá por el 2017 que casi el 5% de quienes hacen tareas de trabajo, que están trabajando, hacen tareas de trabajo dentro del hogar. Lo que pasa es que esas no están penalizadas. Hay un trabajo infantil que está penalizado, que es el que se hace para el mercado, y hay otro que es dentro de los hogares que en este contexto no está penalizado, ¿no? Sobre el que hay que avanzar, y con esto estamos trabajando con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad también, porque cuando vemos también última encuesta, año 2014, encuesta de juventudes, encontramos... ¿Se me escucha bien, María José? Sí, perfectamente. Ah. Encontramos, por ejemplo, que la mayor... que 3 de cada 4 personas que despertan de la escuela son mujeres adolescentes, y que cuando les preguntan por qué lo hacen, encuesta nacional de la juventud, año 2014, del INDEC, estoy diciendo que por qué lo hacen, lo hacen por tareas de cuidado. Y cómo esto va aumentando a medida que vamos aumentando en edad. Los adolescentes es una parte, que son hermanitas por lo general mayores, estoy generalizando, pero es para que se pueda comprender, es una mujer dentro del hogar, que es menor de edad, que se queda el cuidado de otros niños y niñas y niñas dentro del hogar, para que esa mamá pueda salir a trabajar, seguramente también haciendo trabajo doméstico remunerado. Seguramente, si dentro de las generalidades de la ley de 7 cada 10 mujeres hoy que trabajan dentro del trabajo doméstico no están registradas, es muy probable que ya no estén dentro de todos los derechos que implica tener un trabajo digno y un trabajo decente. Bueno, para este año nosotros... este es el año internacional de erradicación de trabajo infantil. En el año 2019, cuando la ONU promueve el año internacional para el 2021, fue gracias al trabajo de Argentina. Argentina lidera políticas de inclusión y de erradicación de trabajo infantil en el continente. Entonces nosotros, como Ministerio de Trabajo, entendemos que con trabajo digno y trabajo decente no hay posibilidad de tener trabajo infantil. La mayoría de los casos donde encontramos trabajo infantil, encontramos tanto adultos, mamás, papás o adultos responsables que están en situaciones de precarización laboral. Muchas veces en condiciones de trabajo forzoso. En eso también hay que decirlo. Y hay un déficit que yo quisiera dejarlo planteado también porque me parece importante, donde nosotros encontramos un déficit de la justicia en este camino también, muy notorio. Cuando se estudia qué pasó en los últimos 10 años en la República Argentina respecto de la trata laboral, del trabajo forzoso y del trabajo infantil, solamente en temas de trabajo infantil vemos que la justicia se ha expedido en 6 casos, en 10 años en 6 casos. Muchas veces estos niños, niñas y adolescentes se hacen adultos esperando que la justicia reaccione. Nosotros estamos elaborando un informe del Ministerio de Trabajo con el área de fiscalización, que es dentro de la Secretaría de Trabajo, pero es otra área, no es mi subsecretaría, donde queremos dejar en claro claramente cuál es el proceso y la responsabilidad del Estado. Así que parte de nuestro proyecto este año es poder trabajar con la justicia, ver cómo podemos revertir esto, porque sin penalidad sabemos que los derechos, es una cosa restituir derechos, trabajar en la prevención, y otra muy distinta es que se haga justicia. Así que quienes quieran denunciar también pueden denunciar en la línea 145 del Ministerio de Justicia, como siempre, acercarse a los centros de acceso a la justicia, a los CAF, acercarse a las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo, que tiene 44 en todas las provincias del país. Estamos trabajando en poder territorializar estas políticas de una manera mucho más efectiva. Te agradecemos muchísimo, era Pamela Ares, subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que preside también la CONAETI. Pamela, este es tu espacio, cuando quieras, cuando tengas algo que comunicar, nos contactás y siempre tenés una puerta abierta. Sabés de nuestro compromiso desde hace muchos años, antes de presidir la comisión tripartita, ya veníamos trabajando estos temas, así que un beso grande, un abrazo y adelante, que hay mucho por hacer, y más en este contexto tan crítico. Así que muchas gracias por esta comunicación con Café con Luber, y seguimos bregando por les niñes y adolescentes primeros. Gracias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.